Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Mamá de Geraldine Bazan rompe el silencio y defiende a su ex yerno como una tigresa. Según la madre de la actriz, la separación de la pareja no es definitiva y podría existir una reconciliación. Contrario a su hija, Geraldine Bazan, la señora Rosalba Ortiz Cabrera, se aventó una larga entrevista con diferentes medios de comunicación durante un evento en Ciudad de México, en donde dijo que su hijita hizo de todo por salvar su relación. Creo que mi hija puso lo que ella tenía que poner para tener a su familia y no hay ninguna sentencia. Todavía no hay nada escrito. Las familias se componen, se arreglan, dijo Ortiz, Gabriel siempre va a ser parte de la familia. Punto Lizola Mexicana. Tanto sigue queriendo a Gabrielito en su familia que cuando le preguntaron sobre los supuestos hijos que Gabriel Soto tuvo fuera de su vínculo matrimonial Ortiz al sol agarra. Ahora cada vez que vean a un guarito o una guarita de ojos azules van a decir que es de mi yerno. Dijo. No por favor, muchos comunicadores son crueles, mezquinos y perversos que no les importa los que están alrededor. La libertad de expresión vale mientras no perjudiques a terceros. Señaló Rosalba Cabrera visiblemente molesta por las acusaciones hacia la expareja de su hija. Pero hablar muy bien de su ex yerno no le fue suficiente, incluso llegó a justificar las acciones de Gabriel Soto. Son temporadas en las que los hombres pasan, cuando pasan de la juventud a la madurez. Finalizó dando a entender que ella aún tiene la esperanza de que la pareja regrese. Suscríbete para más videos.